Los leopardos, tigres y kougar son felinos hermosos, cada uno con su conjunto de habilidades mortales. Si te gustan los grandes felinos, estás de suerte, porque te mostraremos cuán hábiles pueden ser estos felinos. ¿Estás listo? Porque estamos comenzando. Ataque de leopardo a un conejo. Las liebres no son grandes presas para grandes felinos como los leopardos, pero cuando es la única presa disponible, el felino debe aprovechar al máximo la situación. La liebre que este leopardo acaba de matar no es una comida abundante, pero el lado positivo de hacer una presa tan pequeña es que es mucho más fácil llevarla a un árbol para comerla. En medio de la noche, en una carretera tranquila, un hombre en su coche observa a un leopardo jugando y matando a un conejo. Los grandes felinos a menudo duermen todo el día, por lo que cazan por la noche cuando hace más fresco. Parece que este conejito no fue lo suficientemente rápido para evitar a un hambriento leopardo y ahora será preparado para el almuerzo por el felino. Gaur asesinado por un tigre A medida que los entusiastas de la vida silvestre se adentraban más en el bosque, se toparon con huellas frescas de un tigre macho que había caminado por el sendero del bosque momentos antes. Así que comenzaron a escanear el bosque a ambos lados del sendero para ver si podían vislumbrar al felino. Cuando el bosque se abrió en un pequeño parche de pastizales, se encontraron con el enorme tigre macho sentado tranquilamente en la hierba. Inmediatamente comenzaron a fotografiar al felino, pero este continuó mirando a través del pastizal, sin prestar mucha atención a su vehículo. Nunca en sus sueños más salvajes podrían haber imaginado lo que estaban a punto de presenciar a continuación. Después de diez minutos de posar para ellos, el tigre se levantó y cruzó el pastizal, moviéndose hacia los arbustos, donde una manada de gaures había desaparecido momentos antes. El tigre caminó tranquilamente por el pastizal. Su lenguaje corporal no sugería en absoluto que estuviera acechando a los gaures. Pero el tigre estaba de hecho acechando, ya que salió del otro lado de los arbustos, en medio del caos creado por todos los gaures que corrían simultáneamente desde los arbustos, agarrando firmemente el cuello de una hembra subadulta de Gaur. Este fue un momento natural raro que estaban presenciando. El enorme toro Gaur cargó contra el tigre, pero debido a su mala visión, terminó levantando a la hembra Gaur en el aire. El ágil tigre no solo evadió el ataque del toro Gaur, sino que volvió a agarrar a la hembra Gaur antes de que pudiera recuperarse. La hembra Gaur luchó durante unos minutos muy largos, mientras que el toro Gaur intentaba empujarla, esperando persuadirla para que se pusiera de pie y luchara. Pero sus intentos fueron en vano, ya que la hembra Gaur finalmente exhaló su último aliento y sucumbió al mortífero agarre del tigre. Por lo general, los tigres prefieren cazar en arbustos densos y bosques, ya que sus pasos les ayudan a camuflarse y su agilidad les ayuda a maniobrar a través de las espesuras. Así que presenciar una casa en abierto como esta es un momento poco común. El robusto Gaur, que alguna vez fue la presa del tigre dientes de sable, ahora está en el menú del tigre. Con cinco veces el peso del tigre, es difícil imaginar cómo un tigre podría enfrentarse a uno, pero de todos los grandes felinos, el tigre es el único con la fuerza y el poder para derribar al Gaur, con un mínimo esfuerzo. Algo que a un león le resultaría difícil hacer por sí solo. Este hábitat de pastizales altos no es un lugar en el que una manada de leones podría vivir o prosperar, pero el tigre lo hace excepcionalmente bien aquí, y caza Gaur con relativa facilidad, como puedes ver en este video. A pesar de que el Gaur es el bovino más grande del planeta, puede correr bastante rápido, y puedes ver a lo que me refiero en este video, ya que un Gaur no solo acelera para escapar de un tigre atacante, sino que realmente logra escapar. Kougar atrapa un gato Un gato callejero del vecindario fue atrapado por un puma en el camino de entrada de la persona que filmaba. El gato callejero corrió hacia un árbol, pero como puedes ver, no disuadió al gran felino. El hombre estaba bastante seguro de que el puma se comió al menos dos gatos esa noche. Un puma ataca a un lince en la nieve, y aunque los linces son más pequeños que los pumas, no son gatos domésticos. Como puedes ver en el video, el lince es bastante capaz de defenderse, ya que repele el ataque del puma. Nunca pensé que vería esto, pero un puma está atacando a un gato doméstico en una zona residencial. ¿Cómo sucede esto? Me duele por el gato, pero el puma solo está siguiendo su instinto. Leopardo cazando aves Treinta pies arriba en un árbol, un grupo de búhos no espera que este depredador de cuatro patas venga de visita. La lección aquí, nunca subestimes la velocidad y agilidad de un leopardo, especialmente cuando la acción ocurre en un árbol. En este video, un leopardo salta de la nada para intentar atrapar una gallina de Guinea, y sucede justo frente a un vehículo de safari, lo que impresiona y deja atónitos a todos los espectadores a bordo. El águila marcial es una formidable ave de presa, pero cuando está en el suelo, se vuelve más vulnerable, especialmente cuando un gran felino como el leopardo la acecha y la ataca. El ave no tiene ninguna posibilidad de escape, ya que el felino mata y se come a su presa. Jabalí salvaje contra tigre Los jabalíes salvajes, como puedes ver en este video, no son una presa fácil de cazar, ni siquiera para el poderoso tigre. Y este felino tiene sus patas llenas tratando de derribar al animal, porque simplemente no se rinde. Los tigres cazarán jabalíes salvajes si es necesario, pero el jabalí salvaje no es una presa fácil de capturar, por lo que si hay algo más apetitoso en el menú, los tigres evitarán cazar jabalíes salvajes. No obstante, aunque el tigre del video anterior tuvo dificultades, este tigre es un cazador tan poderoso que, sin importar qué animal tenga como objetivo en la naturaleza, es casi una presa segura, y puedes verlo por ti mismo en este video, ya que este jabalí salvaje no duró mucho. Después de una exitosa caza, un tigre lleva a su presa de regreso a su base, pero se toma un descanso en el camino. Si te preguntas por qué, intenta llevar un jabalí salvaje en tus brazos durante millas, y verás cómo te sientes. Parece que el tigre en este video quiere jugar con un jabalí, pero el jabalí no está interesado, porque sabe lo que significa jugar para el felino. Pero el gran felino le dice al jabalí, Ven aquí, no te preocupes, esto no te va a hacer daño. Sí, claro. El tigre en este video fue visto por entusiastas de la vida silvestre en el mismo lugar la noche anterior, sintiendo que tenía hambre y buscando algo para comer. En el transcurso de tres días, mató a dos tortugas, y cuando vio al joven jabalí salvaje en el video, que estaba dormido y no sabía que estaría literalmente en las fauces de la muerte más temprano que tarde, el felino atacó y dio en el blanco una vez más. Ataques de cougar a un ciervo El puma, también conocido como león de montaña y puma, dependiendo de dónde viva, es un depredador despiadado y mortal, y el ciervo es uno de sus platos favoritos, como puedes ver en nuestra miniatura. De camino a casa desde el monte Douglas, un excursionista escuchó un gran ruido, solo para ver a un gran puma luchando con un ciervo macho, mordiendo el cuello del ciervo en el suelo, tratando de matarlo. Un león de montaña agarra a un ciervo en el lado de la carretera, pero cuando un vehículo se detiene para observar la acción, el gran felino se asusta y abandona a su presa para huir. El ciervo todavía está vivo y corre en dirección opuesta. Una propietaria de vivienda se asustó bastante cuando descubrió que un león de montaña había matado a un ciervo en su propiedad, después de ver toda la acción en las imágenes de su cámara de seguridad. Lamentablemente, esto es algo que los humanos nunca deberían presenciar, pero debido a la expansión urbana y la invasión humana en el único hábitat de estos felinos, veremos más de esto y el felino nunca ganará. Muy triste ver esto tan de cerca. Los pumas son carnívoros obligados, lo que significa que solo pueden sobrevivir si comen presas vivas. El ciervo representa la mayor parte de la comida del puma en ciertos estados. Puedes ver al puma en este video arrastrando y alimentándose de un gran ciervo. Tigre, picoes, perro. Un perro callejero se encontró inadvertidamente perdido y parecía asustado en el Parque Nacional Rantambor. Al ver el jeep de los entusiastas de la vida silvestre que filmaban, decidió seguirlos con la esperanza de salir del desierto. Siguió su jeep durante casi una milla, incluso cuando había otros jeeps yendo en múltiples direcciones. Un par de veces, el perro intentó seguir otros jeeps, pero luego lo pensó mejor y siguió a los entusiastas. Desafortunadamente para el perro, su jeep se encontró con un montón de otros jeeps que se toparon con la elusiva pero famosa tigresa sultana. Tan pronto como su jeep llegó a la escena, la tigresa olió al perro y corrió desde la nada. En cuestión de segundos mirando amenazadoramente a la gente, a unos centímetros de su jeep. Tenían miedo de que los atacara, pero ella solo rodeó el jeep y se abalanzó sobre el perro desprevenido pero aterrado. Todo terminó en cuestión de segundos cuando rompió el cuello del perro. Fue una experiencia única en la vida de estas personas, ya que no podrían haber pedido una mejor visión de una matanza de un tigre. En este video, un perro callejero se aventura en el territorio de un tigre en un conservatorio de animales o parque nacional en India. El tigre se lanza sobre el perro y, por supuesto, lo supera en un instante. Algunos han sugerido que los turistas o un guía turístico pusieron intencionadamente al perro en el territorio del tigre, pero no ha habido evidencia que sugiera esto. Es importante destacar que en esta parte del mundo, los perros a menudo vagan, incluso en zoológicos y áreas de conservación de la vida silvestre. A todos los amantes de los perros, lamentamos que esto haya sucedido, pero esto es lo que ocurre en el reino animal. Al igual que las cebras y los antílopes, son cazados todo el tiempo. Tu perro no es una excepción si entra en el territorio de un depredador. Un enorme tigre aparece en el cuadro y atrapa a un perro. La gente entra en pánico, pero es demasiado tarde, a menos que haya alguien lo suficientemente loco como para enfrentarse al tigre para que el perro escape. No creo que eso vaya a suceder. Otro perro callejero pasa justo delante de un tigre dormido, despertándolo en el proceso. El gran felino salta evidentemente sobre el canino para matarlo. Y en menos de 10 segundos, todo ha terminado y hecho. No te preocupes, el tigre en este video ama a este perro y solo está jugando con él, así que no verás a otro perro ser asesinado. Estos dos crecieron juntos y se han convertido en los mejores amigos. Solo espero que el dueño no haga que el tigre pase hambre, porque algún día, este perro podría convertirse fácilmente en una comida. Leopardo mata a Chital Este leopardo se aferra con fuerza a un ciervo moteado durante una casa, incluso aunque el ciervo ya esté en el país de los sueños. Este es un gran ciervo, así que dudo que el leopardo pueda llevárselo a un árbol. Supongo que necesita alimentarse lo más rápido posible, antes de que los piratas lleguen para robar el botín. El leopardo de Sri Lanka es una subespecie de leopardo nativa de Sri Lanka y ha sido catalogada como en peligro en la lista roja de la UIQN. En este video, el leopardo caza con éxito un ciervo moteado en el bosque. El leopardo en este video ya ha matado a un ciervo y estará disfrutando de los frutos de su trabajo. Está casi inmóvil en el video. Podría significar que está descansando. Después de todo, le llevó mucha energía a matar al ciervo. El leopardo en este video es bastante grande para ser un leopardo, por lo que agarrar y matar a este pequeño ciervo es pan comido para el gran felino. El felino en realidad no agarra al ciervo. Lo noquea con una pata y luego lo agarra por el cuello para llevarlo a un árbol. Tigre Acechando a una tortuga No estoy seguro de si es la primera vez que este tigre atrapa a una tortuga, porque parece más interesado en jugar con el reptil que en comerlo. El tigre en este video maneja delicadamente una tortuga, pero lo hace para poder colocar adecuadamente al reptil, lo que permitirá al gran felino comérselo. Un joven tigre se zambulle en el agua para atrapar una tortuga después de ver al gran reptil nadando. Una vez en su poder, el felino sale del agua y galopa de regreso a su escondite. Puma contra alce Los leones de montaña son sin duda los cazadores de alces más peligrosos en los bosques. Sin embargo, su impacto en las poblaciones de presas suele ser menor debido a su distribución irregular en un terreno extenso. No se puede subestimar la importancia de tener una base dedicada y efectiva de cazadores de leones. León de montaña Puma Cougar Este gato tiene más nombres que cualquier otro mamífero, pero sigue siendo el mismo gato, sin importar cómo lo llames. Los leones de montaña tienen cuerpos masivos, patas grandes y garras afiladas como cuchillas. Sus patas traseras son más grandes y musculosas que las delanteras, lo que les permite saltar más alto. Pueden correr rápido y tienen una columna vertebral similar a la de un guepardo, que les permite maniobrar alrededor de obstáculos y cambiar de dirección rápidamente. Un puma salta sobre la espalda de un alce para derribarlo en este video, pero el alce salta arriba y abajo como algunos de los mejores y más poderosos caballos que he visto en rodeos, lo que le permite escapar. Pero el gran felino va en su persecución a toda velocidad. Los leones de montaña son en su mayoría cazadores al acecho, cargando contra la presa para desequilibrarla. Tienen una visión excepcional y suelen localizar la presa observando su movimiento. Estos gatos pueden encontrarse fuera y alrededor en cualquier momento del día o la noche, pero son más activos al atardecer y al amanecer. El alce en este video está en apuros, ya que avanza tratando de deshacerse de un león de montaña enganchado a su cuello en la profunda nieve. El hombre que grabó este video no podía creer lo que veía en sus ojos cuando vio a un león de montaña festinando con un alce fuera de Jackson Hole, en Wyoming. El hombre que capturó estas imágenes tenía una cámara de seguimiento configurada para capturar la actividad de los leones de montaña en un área que estos grandes felinos marcan con frecuencia. Con un poco de suerte, terminó obteniendo los últimos momentos de un alce antes de que fuera cazado por un león de montaña. No sabía con certeza por qué su cámara no logró capturar la caza en sí, ya que el alce se quedó dormido justo frente a la cámara. Y solo 40 minutos después, el siguiente video mostraba al león alimentándose del alce. Los leones de montaña cazan en un área grande y puede llevarles una semana a recorrer su territorio, dependiendo de dónde vivan. Se alimentan de una variedad de presas, incluidos ciervos, jabalíes, carpinchos, mapaches, armadillos, liebres y ardillas. Los felinos más grandes pueden derribar presas tan grandes como un alce o un alce. Sin embargo, cazar presas grandes es peligroso, y muchos leones de montaña sufren lesiones potencialmente mortales debido a una caza, en particular por los afilados cuernos, astas o pezuñas de una presa. Los leones de montaña a menudo entierran una parte de su presa para guardarla y comerla más tarde. La ocultan con hojas, hierba, tierra o incluso nieve, dependiendo del hábitat y la época del año. Guanaco atacado por un puma solitaria está en movimiento. Ha visto inviernos antes, así que sabe cómo aprovecharlo a su favor. El suelo cruje bajo sus patas y si voltea una piedra, el juego habrá terminado. Acechar es difícil, así que se aferra a la nieve suave, eligiendo sus pasos. La explosión de un gato leonado claro es lo último que los guanacos esperan. Es confuso y letal, pero al menos un cachorro lo está absorbiendo todo. Y cuando mamá termina, estos gatos traviesos disfrutan de su comida. Un puma se acerca lentamente a un guanaco y cuando está lo suficientemente cerca, salta sobre la espalda del animal. Pero el guanaco salta arriba y abajo para defenderse del animal, escapando en el proceso. Un puma se acerca sigilosamente a un par de guanacos en los campos abiertos, pero los animales sienten el peligro y huyen justo antes de que termine el video. En Torres del Pein, Chile, un puma caza a un guanaco juvenil en estas imágenes increíbles. Aunque algunos ganaderos consideran a los pumas como plagas, estos depredadores de nivel superior son vitales para sus ecosistemas. La buena noticia es que algunos ganaderos de ovejas que solían disparar a los pumas han cambiado su suerte y ahora están apoyando la conservación de los pumas al permitir que presas y estos grandes felinos coexistan libremente en sus tierras. Leopardo 5S o mono Es un hecho conocido que los leopardos son felinos extremadamente hábiles, pero el leopardo en este video lleva la palabra habilidad a otro nivel cuando logra perseguir a un mono hasta un árbol y logra atraparlo. El mono verbet en este video es demasiado joven para ver al leopardo como una amenaza, así que el leopardo se aprovecha de ello y se acerca lentamente al mono. Finalmente, el gran felino ataca y se apodera del bebé antes de romper la rama y caer al suelo. Un leopardo normal nunca se atrevería a acechar babuinos a plena luz del día. La tropa parece estar completamente inconsciente de la amenaza inminente. Ella está a la vista, pero sorprendentemente no es vista. Va por la presa y sale con una victoria menor, pero significativa. Su cría será cuidada. Puma ataca a tejón meloso En este video, este puma ataca a un tejón, y puedes ver que el tejón tiene más o menos el mismo tamaño que un mapache, pero al puma le cuesta mucho más someterlo. Por supuesto, el puma es más grande y fuerte que el tejón. Y no significa que eventualmente no lo matará, pero lo fascinante es cuánto tiempo le lleva al gran felino a hacer la matanza. Y la pregunta es si incluso podrá hacerlo. Solo hay algunos animales que se molestarán con el tejón americano. Los tejones son animales pequeños, que pesan menos o igual a 30 libras, incluso en los machos más grandes. Con mandíbulas musculosas, colmillos afilados, garras largas y afiladas, y glándulas de olor potentes, son adversarios despiadados. Los tejones también tienen abrigos sueltos, lo que dificulta que los depredadores los atrapen. Los tejones son difíciles de morder o arañar, y casi pueden voltearse del revés. Los pumas confían mucho más en la vista y el oído que en el olfato cuando cazan. Dan dos o tres saltos grandes hacia su objetivo antes de realizar una carga ultra rápida y atacar. La forma más típica en que las víctimas mueren a manos de un puma es por asfixia, que ocurre cuando la tráquea es comprimida por una mordida sostenida en la garganta. El cuello de la presa podría romperse con una sola mordida. Las presas pequeñas, como los cervatillos mula, mueren por fracturas en el cuello, mientras que las presas grandes, como los terneros de alce y los alces, mueren por asfixia. Un puma cubrirá su cadáver con escombros entre las comidas, para que sea menos probable que los carroñeros lo encuentren y lo coman. El tejón americano en este video está bastante gordito y envía a este puma por su camino con bastante facilidad. El puma es un poco tímido y no insiste demasiado. El glotón en este video ni siquiera retrocede cuando se enfrenta a un puma. Observa cómo este glotón se pone en la ofensiva contra el gran felino y el félido retrocede y finalmente se aleja. Te lo digo, a veces el tamaño no lo es todo. La actitud y el coraje llevan a animales más pequeños como el glotón muy lejos. Esto no significa que el puma no podría matar al glotón. Cuando lo piensas, el puma probablemente es más fuerte y poderoso que el glotón, pero porque el glotón no muestra miedo, hace que el gran felino dude y por eso se aleja. Leopardo ataca a una cabra. Cuando una cabra escucha ruido, se acerca a la oscuridad para ver qué es, pero no ve nada porque viene del otro lado. Y puedes ver por qué. Cuando un leopardo irrumpe corriendo en la escena para matar a la cabra, pero no puede retenerla. La pobre cabra está atada, así que el leopardo viene cargando una vez más. Y esta vez, el gran felino no falla. Un leopardo baja corriendo una colina hacia un rebaño de cabras que están pastando y agarra a una de las cabras, mientras que las otras cabras apenas lo notan, hasta que finalmente lo hacen y huyen. Las cabras estaban pastando en tierras privadas cuando ocurrió este ataque. El leopardo salió de los arbustos y se abalanzó sobre una de las cabras que pastaba. Los leopardos de las nieves son los únicos grandes felinos que viven en los fríos desiertos de Asia Central, gracias a sus abrigos de pelaje gris ahumado que los hace prácticamente invisibles. Rara vez se ven leopardos de las nieves en la naturaleza. Tigre come una pitón En esta película en blanco y negro, un tigre se enreda con una gran pitón y para mi sorpresa, es el tigre el que perece, con un final sorprendente que nadie esperaba. Ni siquiera el tigre. La pelea en esta película en blanco y negro es similar al video anterior y tanto la pitón como el tigre luchan hasta la muerte, excepto que esta vez, el tigre logra escapar de la pitón mortal en lugar de perecer. Esta mamá tigre va en busca de arbustos y encuentra una desagradable pitón. Aunque la pitón no está equipada con veneno, tiene una mordida desagradable, pero no es suficiente para detener a este tigre de alimentar a su familia. A esta edad, los cachorros de tigre son una presa fácil para cualquier depredador cercano. Pasarán casi dos años antes de que se vuelvan tan formidables como su madre. Muy pocas personas han visto cómo un tigre adulto se enfrenta a una pitón y cuál sería el resultado. Dicen que la curiosidad mató al gato. Los tigres no están acostumbrados a tratar con animales que se defienden, así que esta madre decide volver junto a sus cachorros y no lidiar con el gran reptil. El leopardo es una criatura fascinante debido a la forma en que caza y trepa a los árboles con su presa. El tigre es masivo y poderoso, y el puma tiene algunas de las habilidades del leopardo y puede matar a animales grandes como los guanacos. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste de este video, danos un like y déjanos saber en los comentarios lo que piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como sean subidos. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.